Saludos a nuestros amigos de Estudio B. Iniciamos las fiestas patrias pintando en un evento en Forest Grove el sábado 16 de septiembre. Mi hija me acompañó. Hicimos una lebrije desde Oaxaca. Mi hija portó también esta hermosa blusa oaxaqueña porque estuvo cantando en este pueblo totalmente anglo. La gran mayoría cantó como nunca. Lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Sí señor, muchísimas gracias. Después estuvimos en Gisborov y cantó el himno nacional. Y retiembla en sus centros la tierra al sonar o rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonar o rugir del cañón. Siño patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más de usar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio, mexicanos al grito de guerra, el acero a préstate el brito. Así, tan lejos de nuestra tierra, seguimos diciendo ¡Viva México!